Estimago Journal and CountryRank es un portal de evaluación de revistas y países basado en la información que recopila la base de datos de Scopus. El indicador bibliométrico que nos muestra es el SJR, que se calcula en función de las citas recibidas por una revista en un periodo de tres años, pero da mayor peso a las citas procedentes de revistas de alto prestigio. Para acceder a este portal basta con acceder a través de esta URL, al contrario que el JCR o Scopus, cuyo acceso requiere suscripción y por ello debemos acceder a través del catálogo de la biblioteca, pues el SJR se puede acceder de manera gratuita a cualquier persona y desde cualquier lugar. Vamos a ver cómo tendríamos que acceder y cómo se visualiza la plataforma. Una vez que hemos accedido a este portal, a través de esta URL podemos bien buscar una revista por título, ISSN o editorial, también ver el ranking de las revistas o el ranking por países. Vamos a ver, siguiendo el ejemplo anterior, vamos a localizar esta revista para ver cómo se visualizarían los datos bibliométricos. Esta revista, como veis, tiene un índice H47 y aquí ya nos mostraría el cuartil que ocupa, que por ejemplo para el año 2017 sería el Q2, nos muestra el cuartil, pero no la posición exacta que lo veremos más adelante, y el SJR, que por ejemplo para el año 2017 sería 0.596. Si pinchamos en más ya se nos abrirían los relativos a todos los años, al igual que aquí el cuartil podríamos ver los de los años anteriores. Para ver la posición que ocupa, accederíamos a la materia a la que pertenece. Esta revista en concreto solamente está dentro de esta especialidad, pero hay revistas que pueden pertenecer a varias disciplinas y tener distinto cuartil y posición dentro de cada una de ellas. Entonces, una vez que hemos accedido, vemos que aquí ya nos ha aplicado estos filtros, psicología, que es la especialidad, y aquí deberemos seleccionar el año concreto que estamos buscando, en este caso el 2017, que habíamos visto ya previamente que era un Q2. Y como veis estaría aquí, en la posición 92, un Q2, y está la 92 de 244 revistas que hay dentro de esta especialidad. Como hemos visto, otra de las opciones que nos permite este portal es explorar el Journal Rankings. Este nos va a permitir seleccionar y combinar filtros como las áreas y las categorías, por regiones y países, por tipo de documento y por el año. Además, podemos seleccionar que sean revistas solo de acceso abierto o que estén en la base de datos de Cielo o de la UOS. También nos va a permitir establecer, si queremos aquí, un umbral en función del número que establezcamos, de documentos citables o del total de citas que hayan recibido. Y otra de las opciones es el Country Ranks, que al igual que el anterior, también podemos combinar una serie de filtros como las áreas, categorías, regiones y los años. Y también establecer un umbral según los documentos que hayan publicado, los documentos que sean citables o el número de citas.